Y se paró un reloj en el fondo del alma, que subió el telón de una voz que agitara la calma. Y ahora sube que sube, sube que sube, el mercurio del abandonado, que guardó en su puño el silencio. Convierte el fuego que fue su pasión en el más mágico incendio. Y ahora sube que sube, sube que sube, el mercurio del abandonado, que guardó en su puño el silencio. Convierte el fuego que fue su pasión en el más mágico incendio. Y ahora sube que sube, sube que sube...